Fracción de un número. Primero empezamos bajando acá la fracción 3 octavos de siempre es multiplicación y ahora 80. Cuando hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. De arriba conviene elegir el 80 porque 80 entre 8 es exacto, queda división 10. Sería 3 por 10 que salió esa división. Y 3 por 10, 30 y ahí termina. La misma idea debajo, 7 décimos, acá el D que es el por, 240 entre 10, 24, quedaría 7 por 24. Ahora multiplicas 7 por 24 y queda 168 y esta es la respuesta. Gracias. 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 Gracias.